Ay, nos vamos a un paraíso friki por excelencia, pero también se ha abierto al público en general porque llama mucho la atención y los curiosos quieren también conocer, ver, a ver, de qué se habla la Comic-Con en Argentina. Pero el honor es mío, mío, porque cuando me llegó el guión y vi que era para participar en una película independiente acá en Argentina con el nivel que hay acá de interpretación de cine, para mí era como un regalo, aparte que el guión también, el papel que me han ofrecido, que es protagónico, que está todo el tiempo ahí, que es un reto total, fue como un regalo y yo que no conocía Argentina, pues imagínate la aventura que me ha regalado esta posibilidad de venir a hacer Pensamiento Lateral, que es la peli que estamos ahora en el Ecuador de las grabaciones y estoy súper emocionada. Súper emocionada con la peli, estoy... ¿Cómo te recibieron también en este país? Porque aquí tu papel de Raquel Murillo ha sido un éxito. Yo con el trato estoy encantada y no solamente creo que es por el papel de Raquel Murillo, que la gente te mira como, ah, la de la casa de papel, el que se te quede pegado el papel, me imagino que es algo inevitable, pero bueno, el reto ahora está en elegir cosas diferentes, como ahora, que estoy interpretando a Julia, que no tiene nada que ver con Raquel, es una psicóloga gallega que trabaja en Buenos Aires y de pronto se ve envuelta en una cosa terrible. Con otro personaje que la gente pueda tener la misma empatía que tuvo con vos, el mismo amor también. Amor o de repente haciendo de mala, haciendo de villana. La suerte que tengo ahora es que esto me ha abierto muchas puertas y ahora puedo elegir, me guío por la intuición y voy eligiendo cosas que me aporten a mí, a mi vida, a la vida. También has empezado muy de chica, ¿te imaginaste este camino que recorriste, estos éxitos que se fueron cruzando en tu carrera? Nunca, nunca, la vida te da sorpresas, como decía la canción. Me gusta ver los cambios y escuchar y ver por dónde va la sociedad y ver, y esto es algo nuevo que no había cuando yo era joven, no existían las comicones, de pronto, ahora sí, estoy aquí también gracias a que la peli me ha traído, si no es difícil que hubiera podido venir sin estar trabajando aquí en la película en pensamiento lateral. Gracias a eso estoy aquí y bueno, aprovechando, pues ya soy parte. Te agradecemos muchísimo, la verdad es un verdadero lujo que hemos tenido, una actriz internacional, tu crecimiento, toda tu carrera. La gente te admira un montón, los argentinos te quieren muchísimo, así que muchísimos éxitos también con esta nueva película, con este proyecto. Sí, sí, por favor, ojalá. Bueno, muchísimas gracias, un placer, un placer para la televisión pública. Gracias, Cristian. Para ti.